El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo Entonces, a la cinta calling